Música emotiva número 2, nombre de la música, la cara feliz, autor Jason Meneses, esta música es ideal para dar un toque energético emocional a tus proyectos, se recomienda utilizar esta música de fondo para dar una sensación de paz y felicidad. Música Si te está gustando esta música deja un me gusta al vídeo y un comentario y recuerda para usar cualquiera música promocionada por Oroclic tienes que dar crédito al autor de la música. Música 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 Música